Bueno, mis saludos a todos ustedes, los jóvenes de Fondo Público Voluntario. Les exhorto a que continúen con su colección de vida. Esto no es solamente una actividad, un día, sino que esta vocación que ustedes tienen de servicio sea para toda la vida, ya sean ingenieros, abogados, ambas de casa. Puerto Rico necesita como tú, como ustedes. Y estamos todos listos para ayudarlos y hacer que Puerto Rico, este país, es linda tan bella, es el mejor lugar donde vivir para todos nosotros.